¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sirve para transportar líquidos como el agua y todo? ¡Eso es una manguera! ¡Eso es una manguera! ¡A que no! ¡Entonces qué es una manguera! ¡Una señora que vende mangos! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Y todavía hasta se ríen! ¡Qué bárbaro! ¿Y sabes esto que es una bodega? ¡Una bodega es un cuarto donde guardas cosas! ¡No! ¿Qué es una bodega? ¡La nana de los bodeguitos! ¡No! ¿Y qué es un agujero? ¡Un agujero es un edificio! ¡No! ¡Qué es un señor que vende agujas! ¡Que vende agujas! ¡Ah, sácate! El próximo domingo es 10 de diciembre Y es el día del payaso A todos mis amigos, compañeros payasitos Les mando un saludo con mucho cariño Quiero mandar un saludo con mucho cariño también Para mi sobrina Dominic Que cumple años el 10 de diciembre Hasta ahí en Bortejas Y también quiero dedicarle esta canción con mucho cariño Para un amiguito mío Aarón, Aarón, Aarón Muñoz Treviño Hijo de mi querido Tolocho Que también el domingo cumple años Y esta canción se llama ¡El payasito! ¡Vámonos! ¡Felicidades a todos los payasitos! ¡Felicidades a todos los payasitos! ¡Felicidades a todos los payasitos! ¡A todos! ¡A todo ocho! ¡A Coco ocho! ¡A todos los payasitos que ya no están! Se apaga la luz La gente se va Otro día termina Se cierra el telón Y en el camerín Solo queda el artista Va a desmaquillar Sonrisas de ayer Quizás fueron tristezas Y se va a quedar Sonriendo el bufón Detrás de la careta Y el payasito Ríe y ríe Ríe y ríe Sin parar Mientras por dentro Llora y llora Pues no tiene a quien amar Y el payasito Ríe y ríe Ríe y ríe Sin parar Mientras por dentro Llora y llora Pues no tiene a quien amar Felicidades a todos los payasitos Y nos vamos hasta el otro lado del estudio Con nuestro invitado El mago Christopher Y Chiquilín Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Aquí tenemos una vez más Una vez más El mago Christopher La magia Vamos a ver ¿Qué tienes de novedad? Mira Me impactó Lo del anillo Lo de la sortija Está muy bien Pero No se me hizo la gran cosa No, no A mí tampoco No, no Yo también le dije La carta de maquia No más es eso No, no, no Pero lo principal de esto Mira A ver Es que el día de hoy Me dijeron que esta pluma Era más ¿Esta pluma? Esta pluma Cuídamela A ver Vamos a ver No, pues hay muchas así En el centro Sí Púlpule que no Ahí en bodega Ahí en bodega No digamos más Nada más en una bodega Nada más eso Exacto Ok Voy a abrir esta cajita Sí Y la voy a poner aquí Ok La vas a guardar Exacto Vamos a guardarla Ahí encerradita Porque dicen que es mágica Mágica Te voy a pedir un favor Voy a dejar tantito el micrófono ¿Lo vas a dejar? Porque sí A ver Téjamelo tantito Porque voy a poner La mesita esta así de lado Sí Para que tú puedas tomar Cada punta Por favor ¿Lo vamos a agarrar? Sí Una punta aquí Y una punta aquí ¿Ok? Vamos a ver Hace atención Quiero que te concentres Atención a todos Ok Concéntrate Me concentro Un poquito más abajo Eso, concentra ¿Qué va a hacer? Por medio de la mente Por medio de la mente Y gracias a esa pluma mágica Y gracias a esa pluma mágica La magia sucede ¿Qué sucede? A ver No No Es real esto Es real Vamos a dar la vuelticita La vuelticita Le damos vuelta A ver Listo Que vean que Ahora Hazte para acá Chiqui Suéltala ¿Lo suelto? Sí Despacito Ahora Párate ahí Porfa Vamos a ver Aquí en el centro Párate Darte la vuelta Despacito Despacito A ver ¡Ay! ¡Ya va! ¡Wow! Ahí sentó. Ahí ya está. ¿Te gustó? ¡El borraquia de aplausos! ¡Oye, qué bárbaro! Eso es levitación. Levitación, exactamente. ¿Verdad? Pero, Duñín, a mí me huele que algo anda mal. A ver, pues, no sé. ¿Tienes algo que se echó a perder o qué? Yo sé, yo sé. Chiquilín puede... ¡Ay, no! No, 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 no. No, no soy yo, no soy yo. Pero Chiquilín puede pensar y decir, ¡ay, pues, qué chiste, anda a ver algunos hilos o el mantelito. El famosísimo hilo invisible. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es contar una, dos, tres. No hay de dónde agarrar. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Qué bárbaro! ¡Aplausos! Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Duñín. Te agradezco, Chiquilín. Gracias. Impactado. Christopher. Gracias. Te gustó, bueno, nos gustó la magia. Sí. Pero también tuvimos el espacio de Santa Claus. ¿Te gustó el espacio de Santa Claus? Sí, claro, claro. Sí, muy bonito. ¿Dónde te pueden localizar? Me pueden localizar en el 811-781-3698. ¿Otra vez? ¿Otra vez? 811-781-3698. Y también recuerden que si quieren el show de Duñín, Tito y Chiquilín, márquenos al 812-383-6432. 812-383-6432. Pues nosotros ya nos estamos yendo. Claro que sí. Se acabó el programa. Cuarto las gracias, pero te vamos a comprometer para que la próxima semana nos vuelvas a acompañar porque también va a venir Mitzari y sus estrellitas. Sí, 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 claro que sí. Aquí estaremos el próximo programa. Pues muchas gracias y recuerden, ya estamos en Navidad. ¡Navidad! Hasta el próximo jueves en Punto de las 4.30, aquí en Canal 53, dentro de la Barra Infantil, Jugando y Aprendiendo el Show de Duñín, Tito y Chiquilín. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Ya me funciona Luis Miguel! ¡Eh! ¡Eira! ¡Debes llorar! ¡Ya sabes por qué!